¡Hola amigos comunidad de Dove! ¿Qué tal? El día de hoy nos encontramos reunidos con Juan Gutiérrez, que es un gran creador de contenido que se encuentra instalado en la ciudad de Nueva York. Y bueno, el día de hoy también nos va a estar compartiendo una masterclass de creación de contenido y quiero compartirles que él es uno de los creadores de contenido que más admiro. De verdad, lo que hace es fantástico, es súper creativo, muy auténtico, muy original y la manera en que hace las cosas es sumamente práctica. Entonces, él tiene un proyecto en conjunto con su esposa Annie y ellos han logrado crecer esa cuenta hasta más de 200 mil followers. ¿Se pueden imaginar la cantidad de éxito que han creado en conjunto trabajando en equipo, siendo tan auténticos y creativos? Y bueno, actualmente se encuentran en la ciudad de Nueva York creando su proyecto en conjunto, pero antes estaban aquí instalados en Colombia y hoy en día se encuentran rompiéndola allá en grande. Entonces, es todo un honor presentarles a Juan Gutiérrez y que el día de hoy nos comparta de su masterclass. Si quieren buscarlo en sus redes sociales, lo pueden encontrar como IWonderAndSee y bueno, los dejo con él para que les pueda explicar todo el contenido de su masterclass que ha preparado para el día de hoy para ustedes. Hola Alejito, ¿cómo estás? Muchas gracias por esas lindas palabras. Súper, pues ahora sí, podemos iniciar oficialmente contigo, mi Juan. Gracias por estar aquí presente con nosotros, acompañándonos. Y pues estamos aquí para escuchar tu gran sabiduría de creación de contenido. Listo, súper. Bueno, gracias a todos los que están conectados. De verdad, es un honor poder estar en este espacio que están creando de esa comunidad de documentales. Dov. Desde que inició en pandemia me pareció una idea increíble y creí en ella 100% a este momento. Verla crecer a este nivel me ha parecido algo espectacular y siento que es increíble poder seguir siendo parte de esto. De hecho, el primer masterclass que grabamos fue con Dov y creo que va a estar en algún momento disponible y seguramente va a ser muy útil porque sigue siendo muy verídico y muy importante la información que está en ese masterclass. Pero bueno, nada. Hoy les quería hablar un poco de contenido en redes sociales, de creación de contenido en redes sociales. Siento que estamos viviendo donde los videos son algo que está tomando como mucho furor. Los formatos que se están utilizando en las redes sociales son formatos que se están enfocando cada vez más en los videos. Siento que tiene que ver obviamente por un tema de que han avanzado los temas de procesamiento de los computadores y todo esto. Entonces pasamos de pronto como en orden de la historia de pinturas a fotografías con cámaras análogas, luego fotografías con cámaras digitales y luego ya tenemos la opción de, ok, podemos hacer más que una sola foto. Podemos hacer un video, una colección de fotos donde podemos mostrar incluso más información y más cosas. Y vemos cada vez más como ese tema de contenido en redes sociales se va volviendo algo supremamente importante donde la gente puede aprovechar para informar, para educar, para entretener de mil maneras diferentes y que ahora todo el mundo tiene acceso a los celulares, que el equipo que quizás en algún momento era imposible de alcanzar, en este momento se siente supremamente alcanzable por una mayor cantidad de personas y eso hace que tengamos un espacio donde muchas personas pueden crear contenidos que son espectaculares. Puntualmente hoy me gustaría hablarle a las personas que quizás se sientan con miedo de crear contenido o a las personas que sepan crear contenido, que hayan creado contenido, pero que por alguna razón ya hayan parado. Creo que la clave de crear contenido en redes sociales es la persistencia, no solamente para crear contenido en redes sociales sino para seguir creciendo, para seguir aprendiendo. Creo que es muy importante que podamos mejorar en lo que hacemos. Creo que si estamos aquí en esta comunidad es porque todos queremos aprender a hacer mejores documentales, a hacer mejores videos, porque estamos interesados en crecer en la pasión que tenemos por el video. Así que los invito a través de esta masterclass a que de verdad encuentren razones para no parar de hacer contenido, para crear lo que se les ocurra y para seguir creciendo en el arte que es el video. Entonces, bueno, pues quiero hablar un poco de las plataformas que tenemos en este momento activas para crear contenido. Sé que hay muchísimas, pero quizás las más importantes en este momento son YouTube, Instagram y TikTok. YouTube sigue siendo una de las plataformas que más genera revenue para los creadores de contenido. Si es algo en lo que se quiere enfocar como una carrera, creo que YouTube es un lugar donde definitivamente deben entrar. Y quizás YouTube fue el que brindó la opción de que las personas pudieran crear video como una manera de vivir, creando contenidos quizás de formato un poco más largo. Sigue siendo corto porque videos de 10, 15 segundos, 15 minutos son muy cortos, pero brindó la posibilidad de que las personas puedan crear contenido en esta red social. Y después con el ingreso de plataformas como TikTok, donde el contenido se volvió aún más corto, o sea, contenidos de 15, 30 segundos, creo que se empezó a ver un chip hace unos años, muy pocos años, en la manera en la que la gente crea contenido y es desde sus celulares, incluso de manera vertical para optimizar el espacio visual de las pantallas donde construimos ese contenido. Entonces empezamos a ver cuentas en todas estas redes sociales como YouTube, como Instagram, como TikTok, creando shorts, reals y TikToks de manera vertical, donde vemos personas como profesores, doctores, vemos creadores de contenido, fotógrafos como Aleito, creando contenido que realmente está aportando al mundo algo más que solamente un beneficio visual, pensaría yo, sino que también están ayudando a que otras personas crezcan. Y creo que esto es muy valioso, ¿por qué? Porque para las personas que no saben de creación de contenido, están aprendiendo y están creciendo. Entonces con todas estas plataformas nuevas que tenemos como YouTube, como Instagram, como TikTok, y todos los formatos que cada una de estas plataformas permite para los creadores de contenido, vemos que la gente tiene muchos espacios y muchos nichos donde puede empezar a compartir toda la información que tiene, pues para compartir, ¿sí? Muchas veces son personas que quieren demostrar su talento, que quieren mostrar cuán creativas son, y es un contenido que es entretenido, que es divertido, que es chévere de consumir, pero también hay muchas veces hay personas que no necesariamente son creadores de contenido, pero que pueden coger su cámara, pueden coger su celular y pueden empezar a grabarse y compartir contenido que es educativo, como doctores, contenido que es educativo para otros creadores de contenido, como lo hace Alejito, que está aquí con nosotros. Y creo que es muy valioso que haya tanto espacio para que muchas personas compartan de sus habilidades, compartan de lo que saben hacer, compartan de lo que conocen, y que ayuden a otras personas a que la información de pronto no se quede cerrada, sino que también esté como al alcance de todo el mundo, al igual que es la opción de crear contenido. Entonces, la invitación es, aprovechen todas estas plataformas, aprovechen todos estos formatos, aprovechen que todos tenemos ahora acceso a un celular, y que nos podemos grabar, y si tienen algo para presentar, sea porque son muy creativos haciendo videos y pueden mostrar algo muy bonito, o sea porque tienen un conocimiento en un área y son expertos en ese área y pueden compartir información que es valiosa, los invito a que hagan contenido, a que no se lo dejen cerrado, ni siquiera porque pueden hacer plata, ni siquiera porque pueden convertirlo en algo que pueden hacer todos los días, porque no sé, porque les da revenue, porque les da publicidad, sino porque realmente están aportándole algo más al mundo con lo que están haciendo. Listo. Entonces, para las personas que sí lo toman como algo, como algo, bueno, para las personas que lo toman como un trabajo, y es lo que hacemos con mi esposa, con Anil, nosotros, para los que no saben, nos dedicamos a hacer contenido digital para redes sociales, para marcas de todo tipo. Nosotros trabajamos con marcas como Walmart, trabajamos con marcas como Bulgari, hemos trabajado con marcas como Apple Colombia, bueno, hemos trabajado con muchísimas marcas donde hemos podido desarrollar o utilizar nuestras habilidades, nuestra experiencia en creación de contenido para crear contenido que es relevante y que es útil en cada una de estas plataformas para compartir mensajes. Entonces, para las personas que ya estén creando contenido y que digan como, ok, ¿qué puedo hacer para que mi contenido sea mejor? ¿Qué puedo hacer para que mi contenido? Yo quizás Alejito mencionó en la introducción que es exitoso haber tenido toda esa cantidad de followers nosotros y pues digamos que yo no veo el éxito tanto como en la cantidad de followers que tengamos, pero sí definitivamente creo que es un fruto de un buen trabajo que se esté haciendo. Para las personas que dicen, ok, a mí me gustaría ser un creador de contenido tiempo completo, yo quisiera ser un creador de contenido todo el tiempo, mejor dicho, yo quiero levantarme y planear mis contenidos y bueno, y empezar a trabajar con mis marcas. Creo que lo que vamos a empezar a ver es muy valioso y les quiero contar un poco de nuestra historia. Nosotros trabajamos con mi esposa, con muchas marcas, realizando contenido digital. Les realizamos contenido para sus, sea para sus redes sociales o para nuestras redes sociales y para compartir o promocionar sus productos. Entonces, creo que lo más importante es empezar a generar, cuando quieren empezar a crear contenido como tiempo completo, lo más importante es empezar a crear contenido que es orgánico y que es estratégico. Es decir, en qué quieren enfocar ese contenido y para qué lo quieren hacer, ¿sí? O sea, de pronto ustedes dicen como, no, voy a hacer videos bonitos, pero ¿cuál es el propósito de hacer videos bonitos? O sea, ¿qué quieren transmitir con esos videos bonitos? Porque, pues, videos bonitos hay miles, pero necesitamos buscar una razón por la que están haciendo. Entonces, empezamos a ir bajando como en esos niveles. Ya digo como, ya decidí que quiero hacer contenido de por vida, ahora vamos a decidir por qué queremos hacer ese contenido. Queremos educar a las personas, queremos informar a las personas, queremos entretener a las personas. Entonces, lo pueden ver en videos como de personas haciendo pranks, personas molestando, no sé, a sus familias. Hacen contenido todos los días y todos los días se hacen bromas con sus familias y es entretenido y la gente nos comparte por qué son entretenidos y quizás a las marcas les interese trabajar con ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque tienen un foco específico, porque es un nicho, ya está definido que, ok, vamos a entretener a las personas y ya eso es lo que tienen. Pero también tienen otros que son como informativos, entonces tienen sus canales como de noticias, por ejemplo. Noticias independientes estamos hablando. Entonces, son personas que deciden reportar de manera independiente sobre las temáticas que están sucediendo y eso lo vemos mucho, digamos, en Colombia hay varios canales en Instagram, en TikTok, donde simplemente cogen sus diferentes noticias que van sucediendo, reporteros independientes van buscando información y van reportándole a la audiencia que tienen en esas redes sociales sobre los acontecimientos que están sucediendo y eso se vuelve algo muy orgánico. Lo que les digo es estratégico porque están enfocados en lo que quieren compartir, que es informar a las personas y aparte de eso, es orgánico porque es muy natural. No están esperando nada a cambio, lo están haciendo porque dicen, ok, queremos informar y eso trae, obviamente, pues, sus beneficios o sus frutos más adelante al momento de seguir creando el contenido. Y el último también es informar, perdón, educar y personas como Alenito que tuvimos el chance de hablar ahorita. Él me estaba comentando que decidió enfocar su contenido de ser entretenido o quizás a ser educativo, a darle un poquito más a su audiencia y creo que ha logrado un trabajo muy increíble porque son tutoriales, son personas que se dedican a compartir de su experiencia, de su expertise, para que otras personas a través de su contenido puedan aprender y puedan coger algo que es mucho más valioso que solamente, pues, imágenes bonitas en sus cámaras. Entonces, la primera cosa que si están decidiendo hacer contenido es preguntarse eso. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren informar? ¿Quieren entretener? ¿Quieren educar? Porque cuando encuentran su enfoque es cuando encuentran la posibilidad de crear contenido que sea fácil de seguir haciendo, ¿sí? O sea, si están enfocados en algo específico, creo que van a decidir, ok, todos los días tengo que hacer algo que esté enfocado en esto que ya decidí hacer. Quiero entretener a las personas, entonces voy a buscar cómo voy a hacer más bromas a mi familia. Y eso puede ayudar muchísimo a que la creatividad no esté como tan dispersa, sino que esté un poquito más enfocada y digan, ok, estas son las ideas que puedo empezar a generar a través de mi contenido. Entonces, después ya de tener una estrategia clara o de tener un estilo definido de creación de contenido, viene algo que creo que le sucede a muchas personas y es que empiezan a tener como quizás una especie de miedo o de frustración porque sus contenidos no se ven de la manera correcta, porque otras personas están haciendo algo similar y se les ve mucho más bonito su contenido que el que ellos tienen y es algo interesante. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que las personas cuando crean contenido piensan que esto es un tema de, ok, hoy hago un video, mañana lo publico y pasado mañana tienes 100.000 likes y eso nunca sucede. Esto es un juego como largo. Esto es de mucho tiempo, esto es de ir avanzando, esto es, estamos jugando a que sembramos hoy y cosechamos en unos años. Y lo digo ¿por qué? Porque es incluso visible en la manera en la que se van a ver nuestros contenidos. Entonces, si esperamos a que nuestros contenidos se vean de una manera perfecta, específica, hermosa o como los que otra persona está haciendo porque es que así se ven mucho más bonitos y esa persona tiene más likes, empezamos a dejar de enfocarnos en lo que podemos mejorar nosotros para crear ese contenido y nos enfocamos más en, ok, no lo voy a poder lograr porque es que esa persona está haciendo cosas muy increíbles. Y yo sé que lo que voy a decir es un poquito cliché, pero dejar de enfocarse en el proceso y en el camino de las demás personas es algo que es supremamente vital sobre todo en esto porque todos ven el trabajo de todos y el algoritmo de todas estas redes sociales funciona para ver el contenido de las otras personas con las que uno interactúa y si uno está haciendo contenido, digamos, informativo sobre diseño de interiores, pues todo nuestro feed va a empezar a ser de diseño de interiores y vamos a empezar a ver que hay gente que hace cosas mejores que uno y como no tenemos un contexto de su pasado, de lo que han hecho, de lo que han aprendido, pensamos que iniciaron el trayecto de la misma manera que nosotros lo iniciamos y es muy probable que lleven muchos más años trabajando en su proceso, que lleven muchos más años aprendiendo, que tengan un background en diseño de interiores y empieza a, digamos, que todo este bagaje, bagaje, como, sí, todo esto que vemos de estas personas se vuelve como una carga para nosotros y nos quita la energía para poder desarrollar contenido o poder expresar lo que nosotros tenemos para expresar. Entonces, para esto, creo que lo más importante es que se den el chance de que los contenidos que publiquen no sean perfectos, primero, se den el chance de experimentar con lo que estén haciendo, de creer que como todo en la vida vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir creciendo a hacer mejor contenido, creyendo que nuestro estilo se va a ir mejorando y alineando con el tiempo y que en algún momento nuestras habilidades y nuestro gusto se van a alinear y vamos a poder llegar a ese punto donde decimos ok, mi contenido es muy bonito, wow, me gusta, me gusta compartir. compartir mi contenido en redes sociales y créanme que todavía estoy muy lejos de decir eso. Todavía, obviamente, veo otros contenidos y me comparo yo mismo y digo como, wow, debía haber hecho algo mejor. Pero es ahí, ese feedback, es de qué pude haber hecho mejor en cada uno de mis contenidos. Cómo puedo mejorar el siguiente. Quizás la iluminación en el último que subí está muy fea. Puedo haberla mejorado. Quizás la manera en la que hablé o en la que hice esta composición no fue la mejor. Quizás estas palabras las pude haber cortado. O sea, hay un sinfín de cosas que se pueden mejorar de video a video y yo creo que si uno hace eso durante una gran cantidad de tiempo mejorando cada vez más una cosa a la vez, una cosa a la vez, un proceso de mejora a largo plazo y no necesariamente, pues, en unos días. ¿Qué es lo que normalmente la gente espera? Lásimos a ver. Que todo salga de la manera más inmediata y más rápida. Hay algo que a mí me gusta hacer y creo que todas las personas lo pueden hacer independientemente de lo que se estén enfocando. Es para seguir aprendiendo, lo mejor que pueden hacer es imitar a otras personas. Y no digo copiarse, digo imitar. Y es, cojan videos que les gusten, desglosenlos, revisen cuadro por cuadro qué está sucediendo. Si les gusta hablar de noticias, miren cómo organizan los videos, miren cómo organizan la información, analicen los speeches y están informando. Miren cómo informan y empiecen a revisar cada una de esas cosas. Replíquenlo para que aprendan cómo hacer eso. Y después ahí sí experimenten para que lo que creen más adelante sea único, sea orgánico y sea propio a lo que ustedes saben ya hacer porque ya lo están, porque ya lo aprendieron a hacer porque imitaron algo, ¿sí? Es muy fácil de pronto empezar a subir contenido que vemos que es igual al de las otras personas. Pero los invito a que experimenten primero aprendiendo y luego después, perdón, que imiten primero para aprender y que después experimenten para crear. Esa es una de las cosas más importantes para mí al momento de mejorar mi contenido y al momento de tener un feedback claro de lo que estoy queriendo mejorar en lo que estamos publicando constantemente. Hace unos meses leí un libro sobre la creatividad de cómo hacían las películas de Pixar. me pareció muy interesante y había una persona que hablaba sobre sobre cómo él se iba, digamos, a los museos a virar, digamos, cuadros antiguos del Renacimiento y de muchas otras cosas así donde él veía que donde él analizaba más bien la iluminación, la composición, los colores de cada uno de esos cuadros y eso mismo los aplicaban al desarrollo de las animaciones que iban a hacer en las diferentes películas. Y digo esto porque hay muchos recursos para buscar la creatividad. Siento que hay muchas hay muchas maneras de cerrarnos en lo que todo el mundo está haciendo sobre todo por lo que les digo porque el algoritmo nos va a empezar a empujar la misma información que todo el mundo está viendo pero en orden en orden para crear algo más más que lo que todo el mundo está haciendo pues necesitamos experimentar y tratar de encontrar creatividad en ambientes y en cosas totalmente diferentes. Una de esas es esta que bueno que es la que estoy empezando a aplicar porque lo acabo de aprender es ir a los museos y empezar a mirar esos cuadros también y decir como wow creo que puedo mejorar mi creación de contenido mi composición la manera en la que hago mis videos mirando o analizando el trabajo de otras personas que es muy bueno no necesariamente videos sino personas que han hecho que han hecho cosas hace muchos años que también se trasladan a la creatividad de este momento y que me ayudan a mí a hacer vainas vainas muy interesantes en este tiempo entonces para buscar más creatividad de verdad que no solo se enfoquen en lo que está haciendo todo el mundo en redes sociales busquen busquen cosas en la naturaleza busquen cosas en libros incluso donde puedan encontrar mejores maneras de comunicar lo que quieren comunicar esto de los museos me pareció fenomenal de verdad y lo hicimos con mi esposa un día creo que no habíamos o sea yo odio ir a los museos y haber ido con una intención mayor a solamente asistir fue increíble porque vi cosas que jamás hubiera notado y vi los cuadros de una manera totalmente diferente y creo que eso es muy valioso para que la creatividad explote de una manera diferente para que empecemos a ver no todo lo que todo el mundo hace sino lo que realmente nosotros estamos dispuestos a ofrecer desde nuestra creatividad así que exploren experimenten no paren de buscar cosas que los hagan pensar que los hagan cambiar de como de ambiente si es si es necesario y eso lo hago mucho cuando me siento abrumado cuando me siento saturado con contenidos que veo en redes sociales lo que hago es que bloqueo la aplicación entonces tengo una aplicación que bloquea aplicaciones y bloqueo instagram indefinidamente y si necesito subir contenidos desbloqueo la aplicación a través de la aplicación y subo mi contenido y vuelvo tras cerrarlo entonces eso me ayuda a no consumir lo que otras personas están consumiendo sino tratar de pensar ok que más puedo hacer yo esto es hablando obviamente de que el contenido pues quiero que sea lo más creativo y lo más orgánico y que quiero yo ser el que genera los trends y no necesariamente el que se pega a los trends que ya existen que de hecho no importa si se pegan a los trends que ya existen sobre todo porque si trabajan en una empresa y están generándole contenido a una empresa es muy probable que la empresa les solicite alinearse a esos trends porque pues los trends son los que funcionan las plataformas también priorizan a esos trends que están en tendencia y y hacerlos también obviamente es una muy buena manera de crecer pero para mí vale muchísimo la pena experimentar y crear contenido que no todo el mundo está haciendo sino que es propio y es único porque al final de cuentas siento que es mirar es lo que yo quiero aportar y no solamente me quiero no quiero sino que son la copia para otras personas y siento que todas las otras personas que están viendo esto deberían pensar al menos algo similar bueno creo que hicimos una masterclass bastante completa la última vez que estuvimos aquí en New York y hablamos un montón también de las herramientas básicas que pueden utilizar para crear todo este contenido y ahorita viéndolo más a fondo creo que si en la masterclass hablamos de que no era necesario tener el mejor equipo ahorita pienso que es absolutamente innecesario tener el mejor equipo si quieren empezar a crear contenido si quieren empezar a crear contenido ¿por qué? porque los celulares cada vez graban de una manera más linda porque los contenidos cada vez son más rápidos y no hay necesidad de meterle quizás tanto esfuerzo para que las cosas se vean increíbles o perfectas cada vez el trabajo es de que se vea más natural más tranquilo más sencillo así que si pueden lograr lograr pasar ese como ese pensamiento de oh es que no tengo esa cámara entonces no puedo hacer este video así creo que se salta en un muro gigante o sea se adelantan años y van a empezar a crear contenido ¿por qué? porque saben que pueden crear contenido no necesariamente porque creen que la cámara o el equipo les va a dar mucho valor a su contenido entonces no no se no se dejen no se dejen meter en la cabeza que necesitan algo específico para crear contenido créanme que no o sea los videos más vistos del mundo son videos de iPhone creo que estaba viendo una entrevista hace poquito y son videos que se han grabado son un solo clip continuo y me parece interesantísimo ver esa estadística porque demuestra la simplicidad de la creación del contenido primero y lo segundo es que muestra que cualquier persona tiene acceso a ese tipo de viralismo si se puede decir esa palabra sin embargo pues obviamente vale la pena ver las tendencias que están sucediendo como les decía y creo que eso ayuda muchísimo para que primero para que crezcan lo que les decía pero también para que para que para que se puedan alinear con lo que la gente está consumiendo en el momento a mí me encanta ver películas y creo que algo que me ha costado me ha costado muchísimo sobre todo por este tema de las tendencias es ver como el lapso de atención de las personas paso de una hora y media o dos horas bueno películas como Oppenheimer tres horas a 15 segundos y no solo eso sino que todo el contenido de video se ha grabado siempre de manera horizontal por como es por nuestros ojos por todas las razones que hay y ahora pasamos todo el mundo a ver contenido en formato vertical porque nuestros celulares son verticales y porque es la manera más fácil entonces el tren y la tendencia es que todos los contenidos sean cortos que todos los contenidos sean verticales y es algo con lo que muchas veces uno choca y sobre todo a las personas que hacen video y que les cuesta entender porque la gente sigue compartiendo los videos no en formato horizontal para que se vea pues todo el trabajo que hicieron sino de manera vertical pues es 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 por eso porque hay tendencias y porque hay hay maneras de 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 hacer las cosas obviamente quizás con el tiempo van cambiando entonces creo que y ahí va mi experiencia propia es como dejar a un lado como esos esos quizás estreses que les generan las cosas que van cambiando a medida que va pasando el tiempo y que se vayan adaptando a las cosas que van sucediendo tengo clientes que definitivamente decían no no vamos a hacer nunca contenido vertical siempre tienes que grabar todo el contenido de manera horizontal si vamos a poner algo vertical lo vamos a cortar claramente la composición empieza a cambiar de manera si grabo de manera horizontal y empiezo a editar de manera vertical pues la composición va a cambiar se van a perder muchas cosas bueno un sinfín de de factores que afectan el contenido hasta que ya hace un poquitos meses empezaron a ser más más flexibles y empezaron a entender como ok es la tendencia es lo que la gente está consumiendo es lo que se está haciendo pues tenemos igual que que pegarnos a esta onda porque pues no hay nada que hacer así que no no dejen de no dejen digamos que quizás dejen dejen la terquedad la terquedad nos puede volver nos puede dejar en un lugar donde donde no avanzamos quizás o donde nos quedamos estancados hasta cierto punto porque el mundo se va a seguir moviendo a su manera y y pues creo que es importante que que continuemos con esa tendencia y ya bueno lo último que les quiero les quiero dejar con esta masterclasses que no dejen de aprender que de verdad sigan mejorando constantemente en todo lo que hacen es es súper valioso lo que les decía el feedback de en cada video que hagan en cada contenido que hagan que pueden hacer mejor al momento en el que dejamos de aprender es el momento en el que decidimos dejar de avanzar y y eso es súper importante porque porque si no avanzamos nos estancamos y ya no 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 pues no hay no hay progreso entonces sigan buscando maneras de crear contenido sigan buscando maneras de mejorar lo que están haciendo no se enfoquen en las otras personas enfóquense ustedes en ustedes mismos crean en lo que estén compartiendo crean en que sus contenidos hay un nicho de personas que están dispuestas a verlo hay un nicho de personas que están llamando ese contenido y lo van a disfrutar y lo van a lo van a consumir de una manera impresionante y y no paren de crecer no paren de de crear contenido que que los los desafíe que los rete que los lleve a hacer cosas más creativas y mucho mejor tengo unos recursos los vamos a dejar acá los links para las personas que los quieran encontrar son unas cuentas de instagram que creo que son muy valiosas incluyendo la de la de alegito la tenemos por ahí incluida para que para que vean todos esos recursos de tutoriales información muy buena que estoy seguro les van a ayudar a las personas que quieren empezar a crear contenido y a las personas que incluso ya saben crear contenido pero quieren aprender y mejorar seguramente les van a ayudar un montón entonces bueno muchas gracias por este espacio y espero que esto les haya servido un montón un montón un montón un montón un montón ¡Gracias!